¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nemico vicino! ¡Eliminiamolo! ¡Assaltatore! ¡Teniamolo d'occhio! ¡Granata partita! ¡Tenete giù la testa! ¡Assaltatore nemico! ¡Facciamo attenzione! ¡Granata partita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Granata partita! ¡Ozni a la testa! ¡Suscríbete! ¡Lá! ¡Cá un assaltador enemigo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esco, una granata perigua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la mitad de ahí, el enemigo tiene la mano izquierda. ¡Ah! Una mitragliatrice nemica! ¡Ey! ¡Vedo un asaltatore! ¡Occhio! Una... ¡Return to the combat area! ¡Return to the combat area! ¡We have taken objective apples! ¡Astensas! ¡Artenemos al asaltatore! ¡Ah, astensas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Return to the combat area. 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 In this case of the combat area. The combat area. Half-eline has to take over the combat area. ¡Gracias! 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 Return to the combat area. Return to the combat area. ¡Return to the combat area! ¡Return to the combat area! ¡Return to the combat! ¡Return to the combat! ¡Return to the combat! ¡Assaltator localizado! ¡Otio! ¡Un médico enemigo! ¡Ahora! ¡Lancho una granada! ¡Gannoni, alerta! ¡Gannoni, alerta! ¡We have taken Objective Atmos! ¡Gannoni, alerta! ¡Ahora Sie! ¡Eñito, alerta! ¡We are losing Objective Butler! ¡Suscríbete al canal!